¿Ese está usted? Mi teléfono es tan viejo, no tiene una cámara y es muy feo. Si yo pudiera encontrar un teléfono nuevo, yo compraría un teléfono nuevo. Me acabo de comprar el iPhone nuevo, es increíble. ¿Por qué es tan bueno? Tiene internet, una cámara y un iPod. ¿Eso es bueno? Estoy pensando en comprar un teléfono nuevo. ¿Debo comprar el iPhone? Por supuesto, es el mejor teléfono del mercado y tiene miles de usos diferentes, además de ser más que un teléfono regular. Es un sueño bueno, pero ¿qué estás diciendo? Bueno, Apple dirige una tienda de apps donde usted puede escoger entre miles de aplicaciones que ayudan a mejorar su vida cotidiana. Por ejemplo, yo uso el español al inglés traductor en mi iPhone todo el tiempo, cuando me encuentro con palabras que no puedo traducir. Eso sueña muy bien, pero ¿dónde puedo comprar mi iPhone y cuánto costará? Bueno, visite su tienda local de Apple y pague el precio barato de $200. En Apple tenemos muchos teléfonos que trabajan con el servioso que usted usa, sea Verizon, Sprint o US Cellular. Vengan aquí hoy, pregúntense si tenemos sus serviosos. Pregúntenos sobre la ampliación de la gerencia de su teléfono a un máximo de dos años. ¿Tenemos el financiamiento para su teléfono también? Así que ¿qué estábamos? Visitemos el equipo de Apple y P web. ¡Nos vemos! Y en la siguiente próxima semana! ¡Gracias, chicos! Digo, dices, «¡Atriba! ¡Incrito! Y en la siguiente traje de su teléfono a la laera ventana! ¡Itamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Nos vemos! No vemos! ¡Nos vemos! Nos vemos! Gracias.